¡Suscríbete al canal! Están los mercados cerrados en Estados Unidos, piernes santo. Entonces, bueno, pues tenemos datos de empleo que van a ser importantes y como los mercados están cerrados no tendremos seguramente, bueno, en los futuros sí tendremos alguna historia, pero a ver cómo se lo toma el mercado en el que nosotros trabajamos y qué pasa de ahí al lunes que se abran, ¿vale? Bueno, decía Mark Twain que el hombre es el único animal que come sin tener hambre, bebe sin tener sed y habla sin tener nada que decir. Y es que lo estamos viendo todos los días. ¿Cuántas veces vamos a la nevera? Sin tener hambre. ¿Cuántas veces bebe? Ah, por refrescarme un poco. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo lo que vemos es a nuestros políticos hablando sin tener nada que decir y sin decir absolutamente nada. En fin, si estás de viaje y está conduciendo, pues, tu pareja o quien quiera, pues puedes ver el vídeo de estando de viaje. Felicidades, si estás de viaje, enhorabuena. Felicidades, si estás de viaje y si no, pues, pues ir al baño, te escondes, lo ves y luego ya sales o, pues, de cada uno como la haga, como quiera. En fin, venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues, suscríbete y dale a la campanita, por favor, que además es totalmente gratis. Bueno, ayer decíamos que necesitábamos, que necesitábamos hacer un máximo superior a los anteriores. ¿Por qué? Porque desde la caída teníamos un mínimo, pero no teníamos un máximo. Entonces, lo hicimos, ¿sí? Anda, qué cosas, ¿eh? Esta noche lo hemos hecho, hemos topado una vez, uy, topado, qué fea palabra, más fea, ¿eh? Una vez, hemos tocado, dos veces hemos tocado, también, a las dos del mediodía, con nuestra querida RoseLine, nuestra querida hiper-mega resistencia. Y de momento seguimos ahí, pero ¿qué ha pasado? Que hemos tenido un retroceso, ahora vamos a ver cómo afecta en otros sitios, hasta una línea. De hecho, un corto, si no me equivoco, no sé, ¿cuál era? Decía, bueno, pues que la línea de tendencia que teníamos marcada, pues podría ser la que nos salvara un poco de la quema. Vamos a ver qué línea de tendencia es, parece que es la línea de la parte superior de este super-mega canal que estábamos, ¿no? Estamos ahí aguantando, resistiendo. Y, en principio, aunque teníamos unas velas un poco raras, ha sido esta vela de cuatro horas y, pum, hemos parado. Hemos parado en cuatro horas y vemos cómo en una hora, también hemos hecho la paradiña y ahí estamos. Vamos a ver si recuperamos un poquito de... Lo normal sería empezar a recuperar, hacer un mínimo... Lo normal, cuidado, lo deseable, ¿vale? Un mínimo ascendente y un máximo ascendente. Esto, ¿qué quiere decir? Fijaros una cosa importantísima que podemos ver aquí en el RSI, ¿vale? Y que es lo que nos puede dar una indicación importante. Sobre todo si se cumple este parámetro, esto que vamos a decir, ¿vale? Si la línea de tendencia realmente no se hace el soporte, aquí tuvimos que bajar a la parte inferior del TP1, o sea, el 50% de lo que es todo este canal lateral en el que estamos trabajando. Pero fijaros que ya llevamos bastante tiempo manteniéndonos por encima y tonteando, ¿vale? Arriba al 50%, arriba al 50%, arriba al 50%, ¿vale? Entonces, bueno, ahora, si hay una falla, es decir, que no llegamos abajo, como hicimos en una, dos y tres ocasiones. Hemos llegado arriba una, dos, tres, bueno, cuatro ocasiones, pero bueno, vamos a decir que son tres porque son dentro del mismo día. Si conseguimos soportar bien en esta zona, sin hacer esta subida, llegar a la media de 200 y volver a caer, ¿vale? Que es posible que pase eso, puede pasar. Y volvemos a ir al alza. Entonces, entonces, el siguiente máximo que hagamos ya podría ser cerrar, hacer un máximo y cerrar por encima de la route line de 28.750 en la parte superior del TP1. Es totalmente posible que esto pase mañana, ¿vale? Igual que en el día de hoy, bueno, pues hicimos el nuevo máximo que decíamos en el vídeo de ayer, que necesitábamos para que esto cambiase. Ya lo hemos hecho. Hacer esto, que esto sea un nuevo mínimo ascendente y superior al anterior. Bien, eso nos indica ya algo. Ahora, importante, romper con este máximo aquí, romper al alza, aunque sea en una hora, me da igual, pero si no vamos a cuatro horas, también vemos que es bastante importante. ¿Vale? Por el tipo que ya que llevamos dentro del canal, que hicimos este mínimo, un máximo, un 50%, máximo, un 50%, máximo, un 50%, máximo, en cuatro horas. Si es una falla dentro del canal horizontal, sí podríamos romper al alza. Si rompemos mañana, siendo jueves santo, que todavía hay mercados, etcétera, etcétera, bueno, estaría bastante bien para que durante el largo fin de semana tengamos trades interesantes, tengamos movimientos por hacer, veamos los gaps que se puedan abrir y el lunes, ajá, y amigos, pues ver de qué forma comenzar el curso post, post Semana Santa. Entonces, bueno, de momento, la vela del diario, perdón, de cuatro horas, que está muy roja y rompiendo, ya está en verde, por encima de la media de 100, soportándose, bueno, a ver si aguanta, que ese es el kit de la cuestión, que aguante. Vienen cruces negativos, pero bueno, no siempre los cruces son los que mandan. ¿Por qué? Porque decimos lo de siempre, ¿no? El que marca las medias, estas medias, son los precios, no es al revés, es decir, las medias no marcan precios, los precios marcan medias. Esto es súper importante tenerlo claro porque nos lo dejan muchas veces llevar, y sí, son indicadores, que son indicadores además un poco retrasados, pero en conjunción con otras cosas funcionan muy bien. Bien, ahora, ¿qué hemos hecho en esta atacada, en esta pequeña subida que vemos, por ejemplo, en cuatro horas? Fijaros cómo está el alerts, ¿vale? Ha pasado durante ese tiempo, ese periodo, ha pasado la línea de puntos. Cuando ha caído, cuando ha retrocedido, no ha ido ni siquiera todavía a la línea verde, cosa que es muy buena. Ya tocó una vez, dos veces, tres veces, ha estado rebotando al alza. Ahora, el puntito verde que hace, vamos a hacerle este puntito verde que ha hecho, ¿vale? Lo ha hecho cada vez más alto, ¿vale? Eso es bueno. Y el rojo cada vez más bajo, con lo cual tenemos una línea ascendente en ambos sentidos. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues lo que decíamos, que si realmente esto es un nuevo mínimo más alto que el anterior, pues, salgamos ya y nos quedemos más tiempo encima de esta línea de puntos rojas, ¿vale? Si quieres instalarte este script, lo tienes totalmente gratis en el canal. Tienes por aquí debajo, en la descripción, tienes un link para ir y copiarlo, pegarlo dentro de tus indicadores de TradingView, totalmente gratis, y utilizarlo. Es muy bueno porque de un solo vistazo ves claramente cómo está el mercado, porque tú ves en el RSI, puedes tener tus dudas, ahí sí, vale, pero aquí la duda desaparece. Y además es muy rápido porque de un vistazo lo tienes medido. Bien, dicho esto, pues yo pienso que de momento por las velas que está haciendo, si no pasa nada raro y no hace velas muy raras, ahora una vela roja que se vaya al carajo y todas estas cosas, y aguanta bien en esta zona, arriba. Si no, aguanta de compras en la parte inferior del TP1 nuevamente. Bien, ¿qué hizo...? Por ejemplo, perdón, primero, el SP500. El SP500 lleva dos días de retroceso, es algo totalmente normal, está dejando mecha abajo. Vamos a ver cómo cerrar el día, todavía quedan un par de horas, pero es que, claro, después de la subida que lleva, ¿vale? Fijaros que aquí nos hemos llevado un 2, 3, 4 días muy verdes, con un 1,32, un 0,61, un 1,39, un 0,38, es un montón. Esto para un índice, como es el SP500, es una borriquería, ¿vale? Desde el mínimo que hizo aquí el martes 20, el martes, perdón, el lunes 13, fijaros que hasta máximos ha subido un 8,84. O sea, eso es mucho, eso es una mierda, es una castaña en criptomonedas, ¿vale? Pero el SP500 es un mundo, tened en cuenta que es el índice por excelencia de la principal economía del mundo, ¿vale? Dice que ya está la segunda, tal, pero sigue siendo la primera, esa es la realidad. Le pese a quien le pese, ahí está. Entonces, tenemos cruces que van a ser positivos, este cruce, ¿veis? De la línea naranjita con la línea moradita, van a ser muy positivos en los próximos días, a ver qué tal se comporta mañana y si nos da, pues bueno, empieza a hacer aquí una zona de consolidación, una banderita o algo, ya veremos a ver. Pero bueno, en cuanto al VLX, ayer, ¿qué nos dijo? Pues que nos dijo algo bastante interesante, y es que hizo una vela verde, ¿vale? Subimos en precio, pero el volumen cerró por debajo de la vela anterior roja. Eso nos indica que hoy podríamos ser bastante rojos. De hecho, a lo largo del día hemos estado siendo, oye, un pellizquito de rojos y ya veremos todavía, esto no ha terminado. Esto tiene que todavía terminar, pero de momento, bueno, pues no es muy positivo, ¿vale? Aunque nos pongamos en diario y veamos que la vela de diario es un poquito así, pero que no, ¿veis? Es un poco fea. Un martillo invertido, además. Es una guarrivela, martillo invertido, por debajo de nuestra línea de medias, que se ponen color rojo, bueno, la EMA20 viene por aquí en diario, que es, yo creo, un soporte que le va a dar bastante importante, y la D50 yo creo que es el principal, esta zona que tengo aquí, entre los 24.500 y los 25.100, para mí es la zona de soporte principal. Una caída ahí sería espectacular, pero de momento no quiere. Esto es como, no sé, una cosa de SARS que... Pero al final, cuando se llega, pues eso. Pero bueno, en principio vamos a pensar en positivo y vamos a pensar que vamos a ir a atacar la zona de los Ruslan, los 28.750, esa resistencia semanal brutal que tenemos ahí, y que bueno, pues está, igual que aquí hemos bajado aproximadamente de arriba a abajo, creo que es un 2 y pico, ¿no? Más o menos, a ver, hay un 3% al final. Vale, desde punta a punta de la vela, con las mechas incluidas, pues igual que en 4 horas bajas un 3%, en 4 horas subes un 3%, ¿vale? O sea, eso no es algo raro. Digamos que aquí tenemos una vela de un 2.63, aquí tenemos una vela de un 1%, aquí tenemos otra vela de un 2%. No es algo que sea extraño en Bitcoin. Bien, dicho esto, ¿qué más tenemos por aquí? Pues Ethereum, por su parte, que está, como veis, bastante más positivo que Bitcoin. Ya ha roto al alza, ayer ya lo confirmó, que cerró por encima de todas las mechas anteriores, y hoy sigue verde, esperemos que cierre una vela verde, aunque luego tenga que hacer una banderita y se ponga un poquito lateral, y luego vuelva... Pero que siga así, la verdad es que lo está haciendo muy bien. Objetivo, ya lo dijimos en su día, son los 2.000, es este punto de bíblico que tenemos aquí. Y bueno, a ver qué tal se comporta. Que siga así, que siga así. ¿El Total Market, por su parte? Bueno, pues con una vela un poquito rara. ¿Eso qué quiere decir? Pues es que la cosa no está muy allá, porque la dominancia de Bitcoin sigue cayendo. Cae la dominancia, el Total Market está parado, hay algunas altcoins que han funcionado muy, muy, pero que muy bien. A ver, otras no tanto, evidentemente, esto no es para todos, igual. Hay una lucha de clases. ¿El Dollar Index, por su parte? Bueno, pues más o menos en la zona que teníamos pensado, empieza a rebotar. Quizás, quizás, todavía tenga margen, yo creo que sí, todavía tiene margen para hacer algo más, un poquito más abajo. Pero bueno, de momento, el rebote empieza a ser bueno. Si empezaba a rebotar a partir de aquí, podríamos tener mechas que vayan aquí, o incluso perder la zona. O sea, todavía está en una zona de un posible doble suelo, ¿vale? Veis, este punto de bíblico, toque, y bueno, pues está en esa zona, posiblemente toque. Y si toca y va al alza, ¿vale? Que yo creo que por lo menos esta línea roja irá, pues es un porcentaje más que majo, ¿eh? Para hacer ese intercambio. Por su parte, las altcoins, ¿cómo? A ver si este fin de semana, que es tan largo, mañana no, porque todavía es jueves, pero yo creo que a partir del viernes pueden empezar a darnos un poquito de alegría. Tenemos unas cuantas en negativo, por encima, perdón, del 5%, como veis. Vamos a ir por la parte positiva. Bueno, pues hay unas pocas. No demasiado, porque ya sabemos que son poquitas. Pero bueno, a partir de ahí, ya empezamos con porcentajes que empiezan a minimizarse. Y ahora vamos a ver alguna que me habéis pedido. Si queréis que veamos alguna, pedímela. Si no me pedís nada, pues yo tampoco me enrollo, porque tampoco voy a hacer vídeos eternos de ahora ahí está algo y lo mismo. Nos da una sorpresa. Que de vez en cuando está bien, pero tampoco tiene mucho sentido. Bueno, vemos que los cortos de Bitcoin están cayendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha hecho? Un toque y otro toque. Un doble especie de doble techo aquí, que se nos pueden venir abajo. Eso sería muy, muy bueno. Esto, vuelvo a repetir, lo que nos indica, igual que aquí hizo un suelo, dos suelos y se fue arriba, aquí ha hecho, ¿veis? Un toque, abajo, otro toque. Esto quiere decir que por lo menos hasta aquí abajo se nos vendrá. Eso es bueno. ¿Vale? Desciende. Ni más ni menos. No es un indicador directo. ¡Ay, Dios mío! Ha subido hasta aquí. No, no. La presión bajista sigue descendiendo. Bien. Y se mantiene en una zona. Por la parte, volvemos a las altcoins. ¿Vale? Lina, Celo, IOTX. Aquí, y bueno, pues Melos, que me habéis pedido, si me lo habéis pedido, me lo ha pedido Alejandro, pues sigue de momento hasta la zona, pues, ahora que le marcamos la zona en la que podía parar. 0.1, 0.009, 6, 6, 6, 4, 9, bueno, es algo más aproximado. Incluso es más grande hasta un poquito más abajo a 0, a 0, 9. Incluso entre 0, 9 y 0, 1, 0, 0, 9. Y 0, 1 es una zona completa en la que, bueno, se puede efectivamente acumular. Ahora bien, ¿cuál podría ser el objetivo? ¿Cuál podría ser el objetivo? Es decir, una vez que hemos retrocedido, ¿vale? Si el retroceso se queda en esta zona, ¿vale? Principales objetivos de vuelta, ¿cuáles serían? ¿Vale? Esa es la pregunta del millón. Evidentemente, los 0, 2, ¿vale? 0, 2, ya nos está diciendo que empieza a ser un objetivo probable, ¿vale? En el tiempo largo, ¿vale? Esto no es en dos días, es en el largo plazo y en un TP2 marcado, pues, a partir de los 0, 28. Esto, evidentemente, es muy atrevido ahora mismo porque, bueno, lo que tenemos es un gran retroceso con velas grandes, con una impulsividad muy grande. Entonces, para mí, ¿vale? Las velas muy grandes no son demasiado fiables. A mi modo de ver. Hay que esperar a ver cómo se comporta en la zona, si realmente hace ahora una zona de suelo por aquí encima. Podremos esperar, podemos esperar, y yo creo que el próximo movimiento va a ser tontar aquí un poquito e ir a la alza. Si el mercado acompaña, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si pierde la zona y se nos viene abajo, pues tendremos una muy buena oportunidad, excelente, brutal. Pero, si sigue tonteando un poquito aquí, ¿qué margen tenemos entre una y otra zona? Un 43%. Yo creo que está bastante bien, lo único que es tenerlo vigilado a quien le pueda interesar, ¿vale? Pues el resto de altcoins, ¿cómo están? Pues bueno, pues aquí tenemos el igual, veis que ya por debajo del 5% en pérdidas hay unas pocas, tampoco es una barbaridad. Y en la zona neutral, que yo digo, entre el menos 2 y más 2, pues están prácticamente todas, veis el rojo, el 0, 0 positivo, 1 positivo, 2 positivo, o sea, está prácticamente todo el mercado ahí. No ha habido nada, nada raro, pues bueno, manteniéndose bastante estables y esto es lo que nos da una idea, el que no haya unas grandes pérdidas, que a lo mejor podríamos tener un fin de semana bastante interesante en lo que a altcoins se refiere, así que, bueno, echarles un ojo y ver a ver que, bueno, lo que a cada uno le apetezca, si esto también es lo que el cuerpo te pida. En fin, vela de 4 horas, aquí está tonteando y la de una hora, me imagino que estará igual, un poquito rojilla, acaba de empezar, lleva 13 minutos, vamos a ver, esto no es como empieza, es como acaba y de momento en una hora el precio está, veis la línea de medias, nuestra línea roja, en cuanto se pone roja, pues ya sabemos que empezamos a descender, se pone nuevamente roja previo al comienzo del descenso, porque bueno, ya empieza a detectar cosillas, de estos son los anteriores, veis aquí, enseguida, aquí, enseguida, igual que se pone verde, pues en cuanto el precio cambia en esa dirección, vale, pues de momento, para que el precio cambie a la dirección de verde, ¿qué tiene que hacer? pasar a la derecha de la línea de medias, igual que aquí veis como pasa a la derecha, pasa a la derecha, ya cambia a verde y nos vamos para arriba, pues en este caso está haciendo eso, ya el precio, aunque ahora mismo esté bajando, está la vela un poquito roja, está pasando a la derecha, a ver si a partir de aquí empieza a hacer la curva, conseguimos hacer ese mínimo superior a la anterior, ya que hemos hecho el máximo y podemos ir a atacar otra vez la zona y a ver si de una vez ya la rompemos, porque si no empieza a ser esto un poquito aburrido, ¿no? queremos ya, eso, ¿qué pasa? que hemos tenido dos velas de una hora que ha subido el precio pero ha bajado el volumen, haciendo el día que es, la verdad que es, es algo que es bastante normal, entonces, si baja el volumen, es decir, como ha pasado aquí, el volumen bajó, me aburro, ¿vale? aunque tenga aquí una vela con mucho movimiento, el liquidado arriba y abajo a los grandes apalancados, ¡pum! me voy abajo, no tengo chicha, no hay interés, al final me voy abajo, después del movimiento de mosqueo, ¡pum! adiós, pues aquí pasa igual, es decir, como no empiece a haber un poquito de volumen, o sostenido aunque sea, yo no digo que se ponga a subir aquí como un loco el buben, pero que sea un poco sostenido y que no siga siendo descendente, pues es probable que nos vayamos abajo, pues ya tenemos una y dos, si la siguiente vela es verde y tiene menos volumen que la anterior, seguramente la cuarta va a ser roja abajo, no sé qué pasa, algo raro, sobre todo ahora mismo dependemos de cómo el SP500 quiere cerrar, ¿vale? Fijaros cómo ha hecho una zona en la buena, pues de Paradiña, vuelve arriba, ahora tiene una vela roja, pues nosotros también estamos rojos, si la siguiente vela que haga, que todavía le queda otra hora, es verde, pues seguramente seremos verdes, hay que seguirlo un poquito porque esa es la realidad, el mercado nos gusta, no, fijaros cómo de repente ha cambiado ahora el sentido y venga, ahora nos vamos para arriba, pues mucha gente estaría mosqueando justo en la línea de tendencia, ¡pum! ya lo vamos a perder, no vamos al infierno, y de repente da la vuelta, ahora puede hacer y venirse aquí a la media de 200, que en principio debería ser una zona de Paradiña, donde decir, ¡hey, quito parado que tengo una resistencia porque tengo varias líneas que van a hacernos ahora mismo de resistencias dinámicas la media de 50, la de 19 de 200 en una hora que están totalmente pegadas y mirad la M20 y cómo viene aquí enfilada para cruzarlas, entonces, o el precio las atraviesa hacia arriba de una forma bastante dinámica, ¿vale? o tocaremos en ellas si es posible que tengamos que empezar a pensar en taladrarlas con hay que poner ahí remar un poquito, venga, todos ahí con la trinería a remar, a remar, a remar y vamos a seguir adelante, bueno, en fin, los que estéis de vacaciones pasadlo bien y los que no estéis de vacaciones pasadlo bien, un abrazo, chao, que no estéis de vacaciones